Música Yo escucho a los guardianes que ahora cantan el sonido Hoy hay mi casa, mi calagría, la más fama cada vez la música Música Decídete, que no queda ni un momento Que pronto llega en el fin y ya no nos queda el tiempo Se va la vía, se va la vía Que solo estamos los dos, los demás después se olviden Una raza para tu pelo también regaló Una raza para tu pelo también regaló Y cuando tú, que tú te vayas de mi cara me tienes Que te cuido Una raza para tu pelo también regaló Una raza para tu pelo también regaló Y cuando tú, que tú te vayas de mi cara me tienes Cuando tú, que tú te vayas de mi cara me tienes Que recordamos